Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al público su asistencia. Por supuesto, a Alicia, a Ana Rafael y todo el personal del Archivo. Estarle enormemente agradecido por la gentileza con la que han preparado esta exposición. Siempre que cualquier miembro de nuestro departamento colabora con el Archivo, todo son facilidades y realmente, aunque uno está nervioso en una conferencia, aquí jugamos en casa y realmente es un auténtico placer estar en esta capilla para acercar esta primera conferencia inaugural, el anterior ciclo, que tuvo muy buena acogida. Nos llevó al comercio del vino de Montilla en la época moderna. Vimos también el peso de la ganadería equina en Córdoba. Hoy temo que no traemos un tema que sirva para elevar al espíritu tanto como eso, pero sí puede ser altamente interesante. El tema del mercado de esclavos en la Córdoba del siglo de oro. Generalmente, creo que todos los aquí presentes, cuando oímos la palabra esclavitud, nos remontamos, sobre todo debido al influjo de Hollywood, a los esclavos que construyeron las pirámides de Egipto, los esclavos en la Antigua Grecia o, por supuesto, la rebelión de los esclavos de Espartaco contra la República Romana. Sin embargo, la institución de la esclavitud, aunque terrible, abarca mucha realidad. Junto a esos casos de marginación que hemos visto, aquí tenemos, magistralmente representado por el maestro Velázquez, a Juan de Pareja. Juan de Pareja fue un esclavo de la familia del célebre pintor y terminó desarrollando él mismo una carrera como artista. Fue representado por su propio amo, algo muy notable en la época en la que estamos hablando. O sea, Velázquez representando a su propio esclavo, que está vestido de esta manera tan elegante y, además, como digo, una figura intelectualmente muy notable para su humilde origen. Es decir, la esclavitud es una situación de marginación absoluta, pero permite distintos grados. Otro ejemplo muy cercano a nosotros por la familia Fernández de Córdoba sería Juan Latino. Juan Latino, descendiente de Morisco, cuya familia había servido a los Fernández de Córdoba, concretamente, en su caso, a los duques de César, descendientes del gran capitán. Este personaje tiene mucha suerte. Es un esclavo doméstico de una familia acomodada, tiene un nivel educativo muy alto y termina consiguiendo su libertad y siendo autor de varios epigramas y contando crónicas de la familia que lo acogió. Qué distinto su sentido, pese a compartir el rango de esclavitud, a el protagonista que tenemos aquí, quizá ustedes lo hayan visto, es una película reciente, 12 años de esclavitud. Solomón Narjos, un maestro de piano que en 1850 fue engañado una noche con unas personas que iban a contratar sus servicios y se despertó camino de una plantación en Luisiana, donde todavía la esclavitud era legal y le llevó 12 años de mostrar su verdadera condición. Esto nos lleva, y se lo traigo para que comprendamos una cosa. Estamos hablando de una institución terrible, pero que comprende distintas fases históricas. El esclavo no es lo mismo en el Imperio Romano que en la España de los Habsburgo y en el caso, por ejemplo, estadounidense, donde tiene un marcado tono racial. En el caso, de Córdoba, vamos a ver que nuestro influjo es más bajo medieval. Ahora lo explicaremos para que les pueda quedar a ustedes claro. Lo fundamental para entender por qué hay esa proliferación de esclavos nos remonta a estas tres caravelas. En un principio podríamos vernos tentados de pensar de claro. Llegan los castellanos, Colón descubre este nuevo continente y esclavizamos a los indígenas. Eso ocurrió en un primer compás. Sin embargo, no es la verdadera causa. La institución de la esclavitud tiene una racionalidad, racionalidad perversa, pero tiene siempre fundamentos económicos. Una de las bases para la economía de los nuevos territorios son las grandes plantaciones, plantaciones de tabaco, plantaciones de caña de azúcar y se necesitan trabajadores. Junto con los que se pierden en la guerra, los europeos traemos algo terrible al nuevo continente, enfermedades para las que ellos no tienen anticuerpos, no están preparados para algunas de las enfermedades que nosotros traemos. Eso provoca una crisis demográfica brutal. Se necesita mano de obra barata que reemplace. ¿Y dónde la encontramos? En el norte de África, a raíz de diferentes núcleos y centros de distribución. Por ejemplo, aquí tenemos un grabado de la isla de Quíos. La isla de Quíos está en el mar del Egeo y conecta muy bien con las costas turcas. A raíz de los comerciantes italianos fue uno de los grandes centros abastecedores de Europa. Sin embargo, para el caso de Córdoba tenemos que afinar un poco más, ya que nuestro gran distribuidor de esa trata es Lisboa. Lisboa desde varios puntos de vista, tanto los que vienen de las rutas de India como sobre todo los que vienen del norte de África. El tema de los famosos habidos en buena guerra. Posteriormente, cuando definamos al esclavo, veremos lo que significa esa fórmula. Sin embargo, me interesa que la retengan porque lo vamos a ver en toda la documentación que hemos trabajado. Lo tienen los legajos que hemos traído para la exposición y se repite a lo largo de toda la Edad Moderna. Junto con Lisboa destacamos Granada. Granada por la famosa revuelta de la Alpujarra. Estamos a final de la década de los 60 del siglo XVI y algunos moriscos se alzan. La represión es ejemplarizante y provoca que muchos de esos moriscos caigan en la esclavitud. ¿Qué es lo que le interesa a los poderes centrales? Pues dispersarlos. Es decir, que no vuelva a producirse eso, que no haya tal concentración de moriscos. ¿Cómo se hace? Pues vendiéndolos a buen precio en lugares tan prosperos como Lucena, Exija, por supuesto, Sevilla y Córdoba. ¿Por qué destacó también Badajoz? La frontera extremeña, como en tantos otros productos, incluyendo las especias, y hasta días de hoy se mantiene, Extremadura nos conecta con Portugal. También nos conectó para el tema de los esclavos y, no en vano, muchos modernistas de esa universidad han traído algunos de los mejores trabajos sobre esta cuestión. Finalmente, aunque no llegamos a esos niveles, Sevilla, que sí que fue, junto con su condición de Puerta de India, fue la gran abastecedora para Andalucía de esclavos. Nosotros no nos movimos en esos niveles de exotismo de los diferentes esclavos que llegaron, pero Córdoba se nutrió. Tangencialmente, nuestra proximidad a Sevilla provocó que fueran llegando parte de esos esclavos que venían de allí. Un grabado de la época representando precisamente el puerto de Lisboa, nuestro gran foco distribuidor para nuestro territorio. Junto con ello, el fenómeno de los moriscos. Aunque ya hemos visto que es matizable el tema de su expulsión, lo que no marca ninguna duda es la fortísima cantidad de moriscos que fueron esclavizados y que terminaron viniendo a Córdoba. Tienen ustedes ahí varias escrituras en las vitrinas donde vemos la abundancia de este colectivo. Y ahora ya empezamos que es de verdad el propósito de estas charlas que es a través de la documentación del archivo. Una cosa es la teoría y otra es verlo y creo que lo comprenderán ustedes mejor. Pablo de Piñar, sargento de la compañía de Pedro de Aguayo, viene de la guerra de la Alpujarra. Entre otros réditos que saca está la venta en Córdoba de un niño de 11 años, Sebrián, que se había hecho en la correría de Ujíjar. Es decir, en un saqueo se hace diferente botín, desgraciadamente también seres humanos. ¿Y qué es lo que se hace con los excedentes, con los esclavos que no van a servir a esos soldados? Los venden a lo largo de toda Andalucía. En este caso, en la propia Córdoba. Es decir, a eso es a lo que nos estamos refiriendo con habidos en buena guerra. Una concesión que nos viene probablemente de los conflictos de los musulmanes y los cristianos durante la Edad Media. Es decir, pensemos en la situación fronteriza o cuánto tardó el reino nazarí de Granada en ser conquistado. Eso provoca que haya fronteras muy cambiantes. Los musulmanes hacen una correría en Lucena, hacen esclavos cristianos. A la inversa, se hacen esclavos musulmanes. Esa es una herencia que tenemos y en la Edad Moderna nos llega. Y, aunque quizá con esto deberíamos haber empezado las charlas, queríamos ofrecer una definición de lo que es un esclavo. Un esclavo, afortunadamente, aunque ahora no resulte horrible bajo nuestro código moral, en la época y las escrituras son muy claras y los escribanos públicos lo tienen totalmente especificado en su inventario, son un bien mueble. El esclavo aparece en una carta de dote. Puede ser un bien que trae la novia, es decir, tengo dos esclavos moriscos que doy a mi hija para que case con fulanito de copa. O, en otro lado, en un testamento, junto con mis reces de ganado, junto con mis caballos, un gran señor puede decir tengo 20 esclavos de la ruta de India. Se los considera así, es decir, no se los considera personas. Estamos hablando de un bien mueble en cuanto a categoría jurídica. Sin embargo, tienen sus propias salvedades, pueden ser testigos. Eso también ocurría en la antigua Roma, donde tenía el curioso añadido, poco gratificante, de que debían ser sometidos a tortura para que su testimonio tuviera validez. En el caso de la moderna no implica generalmente el tema de la tortura. Lo veremos con la Inquisición. La Inquisición de Córdoba hay muchos testimonios de esclavos y ahora veremos en qué contexto se mueven. Por el contrario, no pagan la multa y no son responsables de los daños costados. Por supuesto que lo son, pero el que responde es el amo. Es decir, ya se cuidará mucho de un esclavo de evitar en la medida de lo posible que su amo pueda enfurecerse por pagar alguna fechoría que le haya cometido. En la conferencia del profesor Antonio Rodríguez, cuando habló del tráfico de vino, el contrabando, no fue infrecuente que esclavos llevaran la mercancía ilícita a sus señores. Y como si tuviera la suerte de asistir, el profesor Rodríguez nos explicó claramente cómo al final la autoridad que llama es al amo. Es decir, se encarcela el esclavo, pero el que tiene que dar cuenta es su dueño. Es decir, porque el esclavo, a fin de cuentas, como hemos dicho, es un bien mueble. Un bien mueble que puede tener varios amos. Es decir, los testamentos, en ocasiones, si son tres hijos, puede especificarse que sirva a los tres. No tiene por qué tener un único amo. ¿Qué tarea desempeñaban? Pues, como hemos dicho, situación muy poco alegueña, pero les recomiendo, si tuviéramos que viajar en el tiempo, que sean esclavos domésticos. Es mucho mejor ser el esclavo del arcediano del pedroche que trabajar en un astillero, como tuvieron que hacer algunos gitanos en la época del siglo XVIII, cuando se quiere reflotar la industria naval y se los esclaviza. O un esclavo morisco de la revuelta de la Alpujarra. Es mucho mejor en el lote de distribución que de Granada nos lleven a la Casa de los Fernández de Córdoba que que terminemos en el taller de un artesano, donde se nos explotará al máximo posible y, si no somos rentables, se nos irá revendiendo a un amo cada vez peor. No se trata ni muchísimo menos de eso avisar la situación, pero sí de que comprendamos, y el caso de Córdoba es muy claro, que hay una esclavitud de tipo doméstica que nos alejaría un poco de ese modelo que hablábamos antes de la época antigua. No son los esclavos de las pirámides, aunque, por supuesto, la situación y penuría fueron muchas. Pero la Edad Moderna ya marca alguna distancia y, sobre todo, los núcleos urbanos. Esto que tenemos aquí es una definición ya en la época medieval, partida de Alfonso X el Sabio, donde se nos especifica que va contra razón y natura. Sin embargo, esto no es ningún alegato a favor de que haya abolición. La abolición no se da en España hasta 1837 y, si somos justos, en nuestras colonias hasta mucho posteriormente. Es decir, ya a finales del siglo XIX. Porque de inmediato la partida no advierte de que sí se pueden dar esclavos. Hay una serie de reglas que se permiten, habidos en buena guerra, nuevamente. En una guerra se comprende. Son el botín y se cae al estado de esclavitud. Esos esclavos tienen hijos. Pues, por la vida de la madre, el hijo de una esclava, nace esclavo. Y, finalmente, la tercera es por deuda. Eso también pasaba en el Imperio Romano. Una persona libre, si no puede solventar, una de sus soluciones dramáticas es venderse al mismo con mercancía. Sin embargo, para la época en la que estamos en Córdoba, siglos XVI y XVII, las dos primeras fórmulas son las más frecuentes para esclavos. Ha habido en buena guerra, que ya veremos que era una fórmula muy retorcida, y ser hijo de esclavos. Una muestra, un gran aristócrata, el conde de Alcaudete, Martín de Córdoba y de Velasco, habla en este documento de una correría, una correría es un saqueo que se ha producido en el norte de África, ha ido con sus soldados y se ha hecho varios botín. Y ahora el conde lo que decide es sacar réditos de esos prisioneros. Esta es la fórmula de ha habido en buena guerra. Y esto es lo que algunos intelectuales sí van a denunciar en la edad moderna, nunca la esclavitud. En su descargo decir que, por ejemplo, en la Grecia clásica, Aristóteles nunca escribió una palabra en contra de la esclavitud, porque era con lo que habían nacido. Era una institución que no estaba amenazada. En la edad moderna lo que se cuestiona es este tipo de cuestiones, de esto ya no es una guerra. No estamos contra los moriscos revueltos de la Cujarra, no es conquistar reino a salir de Granada. Es que aquí tenemos unos cristianos que están yendo a África y o directamente lo hacen ellos prisioneros o se hacen amigos de una tribu más poderosa que captura a los de otros. Fray Tomás de Mercado, Bartolomé de las Casas, pueden cuestionar esa práctica, pero están hablando del modo, de la manera de ser esclavos, no de la institución en sí. Es decir, no se está amenazando la institución de la esclavitud, se está hablando en contra de la práctica. Ese maté es muy importante. La vida cotidiana del esclavo en Córdoba, nuevamente les pido perdón, pero Velasca es una debilidad, creo que compartida por muchos. Y aquí tenemos otro lienzo del maestro, en este caso de una esclava anónima, mulata, que está al servicio de alguna casa en Sevilla. Eso fue muy frecuente. La aristocracia sevillana, la burguesía más pujante, gusta de tener esclavos exóticos. Esto es como lo que se hablaba de las caballerizas reales. ¿Por qué se tiene un caballo persa? En primer lugar, por la satisfacción de tener un animal de esa calidad. En segundo, por poder presumir de él. ¿Por qué el duque de Medina Sidonia quiere esclavos mulatos y esclavos otomanos y esclavos moriscos? Por tener variedad, por apariencia, por poder. Es como tener muchas cabezas de ganado. Y, precisamente, en los inventarios de la época ya se nos está advirtiendo. En una escritura de esclavos, la que ustedes quieran, siempre encontraremos, da igual quién sea el comprador, da igual el vendedor, porque sea suyo propio y, como tal, le pueda vender, dar, donar y trocar, y cambiar y disponer de él a su voluntad como cosa suya propia. Resulta sumamente elocuente. Y esto nos lleva a otra teoría. ¿Qué es lo que sucede cuando se tienen muchas cabezas de ganado? El ganadero suele tener su marca, es decir, hay una manera de identificar al animal, ¿no? Para que, si se extravía, pues es de la factoría de fulanito. En el caso de los esclavos, es exactamente igual. Aunque no teníamos una definición muy clara. Por ejemplo, Cobar Rubia lo deja de que es una marca terrible, que lo tienen las personas infieles privadas de libertad. Pero tenemos la fortuna del archivo histórico provincial, donde escuchamos en mucha escritura tengo a Damián, esclavo morisco, de 12 años, con la S y el clavo. La S y el clavo lo solían tener en la mejilla, daba igual la izquierda o la derecha. Generalmente la izquierda, por la escritura, como he consultado, pero no hay una regla. ¿Y qué es lo que significa? Ese clavo es clavo. Es una manera de resumir y de decir con quién te estás encontrando. Eso también es una manera de curarte en salud si el esclavo se fuga. Se fuga. Le puede identificar. Tiene una marca tuya. Sabes que es tu esclavo por esa condición. Un esclavo de nombre Juan, de color de piel blanco, errado en la cara, con una S y un clavo, 28 años de edad, de nación de moros, de los que se levantaron del reino de Granada. Nuevamente nos remontamos a la revuelta de la Alpujarra. Eso es lo que dispara el tema de los esclavos en lugares como Córdoba, en Éxija, en Lucena. Fue realmente frecuente. Pero no solamente aquí. Lo que traemos aquí es uno de los grandes especialistas para Extremadura, el profesor Cortés, que habla de distintos casos que se ha encontrado. Por ejemplo, en Burguillo, una esclava de 24 años, dos señales en la siena, en la cabeza. Un hombre con un hierro de cruz en la mejilla derecha. Otro con dos rayas azules de hierro en la nariz, labrado todo el cuello y la barba de azul. En otras ocasiones, sobre todo, por ejemplo, hay algún caso en protocolo de esclavos bereberes en Montilla. Se especifica el tema de los tatuajes. Los tatuajes pueden ser algo voluntarios. Puede que el esclavo ya viniera con ellos por propia tradición cultural. ¿Por qué no lo especifican? Hay unas por una marca. No están haciendo lo que hablamos antes del ejemplo de la red del ganado. Para describirlo físicamente. Nuevamente, por si algún día se fuga, poder identificarlo. Es decir, para saber que ese bereber es mío porque sé que tiene una marca de las tierras de Bolov. Las tierras de Bolov, que parece que nos remontan a un cuento de Tolkien, en realidad está refiriéndose nuevamente a África. Un territorio muy cercano a nuestra actual Senegal y ahí se hicieron muchas correrías contra esclavos. Es decir, la escritura en ese sentido es muy fascinante y a veces nos remiten al origen tribal de ese tipo de esclavos. Y bueno, esta realidad terrible que también el cine nos ha acostumbrado a ella. Si recuerdan, por ejemplo, la película de Django de Quentin Tarantino, en una de las primeras flashbacks, el personaje recuerda, tras su primera sublevación, le hacen la marca y el amo dice venderlo muy barato. Cuantas más marcas, peor para el esclavo. Porque un comprador sabe que me estoy llevando a alguien que tiene tendencia a la fuga, que era un esclavo dócil. Y eso es terrible porque esos son los esclavos que pueden terminar en las minas, en los astilleros. Es decir, es un destino muy poco alagüeño. Dentro de lo malo, lo peor. Otro ejemplo, pues el arcediano de Castro del Río, a quien encontramos vendiendo a Juan de Agramonte, maestro de hacer tragujas, es decir, un artesano, un esclavo llamado Alonso de Orozco. Y aquí hemos destacado esta escritura por la crueldad, ¿no? Como si no fuera poco ya con la es y el clavo. Errado en la cara con un letrero que dice majadero, de unos 26 años de edad, por precios de 72 bocados. Es decir, podemos imaginar el tipo de tropelías que se realizarían a este respecto. Junto con ello, decir que en la edad moderna, por la organización gremial, esto podía dar muchos problemas. Probablemente, Juan de Agramonte compra a este esclavo para tener algo mucho más barato que un aprendiz, que un mozo. Esto los gremios lo persiguieron. Y no lo persiguieron por solidaridad con los esclavos, sino porque si no se le acababa el negocio a ellos. Es decir, a ti te interesa que se mantengan tus reglas, que tengas tu mozo, que se haga un contrato de aquí años y que del maestro pase al oficial y se siga el orden establecido. Pero mucha gente lo que dice es, ¿para qué quiero tener un mozo si puedo tener un esclavo que es de mi propiedad, puedo venderlo cuando quiera y encima no tengo que dar ninguna explicación ni a sus padres ni a su familia. Y por eso los artesanos cordobeses gustaron mucho de los esclavos en ese sentido, aunque fue una práctica perseguida. Este grabado marca exactamente eso. Las marcas no eran excesivamente grandes, pero bien visibles. Es decir, puede ser en el rostro, puede ser alguna marca en el hombro, en el cuello, para que sea, como decimos, la identificación cuanto más rápida mejor. Si alguien piensa que ha exagerado el tema de comparar a los esclavos con ganado es porque afortunadamente no tenemos la mentalidad de, por ejemplo, don Luis de Venegas Sandoval. Cuando hace un inventario, fíjense ustedes cómo empezamos. Las yegos que tiene, si alguna está preñada, los potros, once vacas, se puede especificar si alguna está enferma. Y luego, seguido, en el mismo renglón, entre mis esclavos se cita a los siguientes moriscos. Diego, blanco de 26 años, Rafael de 30, en ocasiones parece que le da más detalle a sus animales que a los esclavos. Es exactamente en estas coordenadas donde nos estamos moviendo. Este grabado del siglo XIX refleja, de una manera, con el romanticismo de los artistas franceses de la época, el diferente tipo de esclavos que se dieron en Roma. Es decir, tenemos una esclava negra, esclavos blancos, otros mulatos. Esto sigue pasando en la edad moderna. Lo que es muy difícil es de identificar, porque hay muchos problemas. El primero de ellos es cuando se habla de la nación. Generalmente no se da. Con los moriscos sí, sobre todo si han sido sublevados del reino de Granada. Pero podemos encontrarnos que se nos hable de Juan, esclavo portugués. Portugués puede haberlo dicho, el mercado es cordobés porque lo compró en Lisboa. Sin embargo, él puede venir, como hemos dicho, del norte de África. Puede venir de la ruta de India. Es decir, que hay mucho cuidado cuando encontremos esclavos de nación portuguesa. Probablemente se está refiriendo a una de esas famosas factorías. El profesor Luis Sala, en un trabajo sobre los presidios norteafricanos, deja muy claro el modo en que estas compañías portuguesas procedían. Esclavos blancos, esclavos negros, esclavos mulatos. Y, fruto de la terminología de la época, podemos encontrar variables. Es decir, cuando no se puede definir claramente como negro o blanco, puedo hablarnos de membrillo cosido, membrillo cocho, loro tirando a oscuro, loro atizado con un toqueón. Eso es una de las fuentes que nos habla del mestizaje que también se podía llegar a producir entre esos esclavos. Junto con los protocolos natariales, en el archivo de los hispados de Córdoba, en los expedientes matrimoniales era muy frecuente el matrimonio entre antiguos esclavos. O sea, los esclavos pereberes suelen casar con esclavos pereberes, esclavos moriscos suelen casar con esclavos moriscas, aunque también se pudo producir un mestizaje. Y eso nos puede explicar esta gran variedad de colores de piel que se fue dando. La profesora Orsoni Ávila, que es quien probablemente más se ha trabajado de la cuestión para Lucena, que después de Córdoba creo que iría en segundo lugar en cuanto a tráfico de esclavos en nuestro reino, ha ido por una línea muy interesante que creo que no se había considerado hasta que ella lo comentó, que los esclavos blancos o de piel más clara posible eran pues los más apreciados. ¿Por qué? Por la reconversión. Una esclava, mulata, si nos da una hija que ya tiene una piel más blanca, incluso nos podemos plantar de la libertad y convertir en una criada, una criada que quede bien para la mentalidad de la época. Creo que la proximidad del mes de septiembre y muchos saludables morenos que veo fruto de la playa, ustedes no, pero creo que yo con mi tono de piel blanca hubiera podido llegar a sacar buen precio si hubiera sido esclavo de alguien, porque era muy bien visto. Eso también es otro reflejo de la mentalidad de la época. Recuerden que los nobles tenían que tener las manos cuanto más blancas posible y sin símbolo de haber trabajado. Por eso, un gran señor sí se puede permitir y puede hacer un capricho reconvertir a una antigua esclava que sea blanca en una criada. Puede dar solera a la casa bajo los criterios de dicho año. El tipo de escritura que abundan en la compraventa de estos esclavos es interesante en cuanto se sale de lo excepcional. Lo normal que encontremos es, ustedes piensen que cuando miramos la prensa, porque nos interesa un piso, nos dirán que es íntimo si es pequeño o muy bien situado porque tiene una niña de autobús, que es la única, y está en el exterior de la ciudad. El esclavo siempre está sano, siempre tiene todos los dientes, siempre está muy bien, es de perfectas costumbres, se ha convertido firmemente al cristianismo. Eso es lo normal, como en la venta que hace Duarte Rodríguez de dos esclavas moriscas. Es decir, todo y son, por supuesto, habida en buena guerra. Así ha sido totalmente lícita la operación y por precio y cuantía de 200 ducados. Lo raro es que no encontremos un esclavo barato donde sí se nos va a especificar algo, porque es tuerto de un ojo, porque en la guerra de las Alpujarras quedó manco del brazo derecho. Lo excepcional, y eso probablemente venga por parte del comprador, que dirá, es que sé lo que me estoy llevando, por eso rebajame el precio. Generalmente en la escritura siempre hablar bien de la virtud del esclavo, sin ningún otro cariño que quiero sacar al mejor precio posible por esta mercancía. Vuelvo a hablar, este mapa sacado de un atlet es solamente para que vean ustedes la variedad y la dificultad de hablar de orígenes. Imagínense ustedes que en Montilla no hablan de cuatro esclavos bereberes que compra un capellán. Pues cada uno de los cuatro puede ser de los diferentes rincones que tenemos aquí. Es decir, no se especifica más. En ocasiones sí nos pueden decir del reino, pero es lo excepcional. Es muy difícil hacer un recuento estadístico de cuáles fueron las procedencias, aunque probablemente el norte de África fue el preponderante con la excepción de los moriscos a finales del siglo XVI. Otra realidad terrible, y le remito, perdón, pero otra de las debilidades al cine, si recuerdan lo que el viento se llevó o más cercanamente dos años de esclavitud o cualquier fin que ustedes quieran de este tipo, el drama de una madre que es vendida a un amo y sus hijos a otro. Esto exactamente ocurre también en la edad moderna. Aunque también hay la fórmula de llevárselas el lote. Estas escrituras están sacadas nuevamente del estudio de la profesora Orsoni Ávila para Lucena. Una madre de 30 años y su hijo, 61 ducados. Suele ser un precio muy alto, porque la mujer es más apreciada que el hombre entre los 20 y los 40 años, porque la mujer nos da fuerza de trabajo, igual que el hombre, pero encima pueden concebir más esclavos. Eso lo hace que sea interesantísima y muy competitiva en el mercado. Otro ejemplo, madre de 26 años, morisca e hijo de 165 ducados. Una mujer sola, en este caso de 24 años, 103 ducados, es bastante menos. Generalmente, si el niño ya es mayor y puede hacer más trabajo, el precio sería también superior. Teniendo en cuenta la mortalidad infantil de la época, ya en clases privilegiadas, pues podemos imaginar el riego que podía tener un esclavo, un niño morisco con un año. Es decir, la pobre criatura difícilmente llegaría a la edad adulta. Pero lo traigo a coalición para que veamos el tipo de cuantía que podían llegar a alcanzar. El caso de los varones es distinto. Los varones son generalmente más baratos que las mujeres, pero tienen más fecha en el mercado. Es decir, un hombre de 40 años se puede vender más fácilmente a lo mejor que una mujer que ya tenga más dificultades para apropiar. Uno de los casos grabados, flamenco, esta es una de las claves del representante comercial del rey de Portugal en Andalucía. Es decir, es muy raro que encontremos un grabado de la época sobre un esclavo concreto. Necesitamos ya que sea Juan de Pareja, el esclavo de Velázquez, de quien hemos hablado con anterioridad y por curiosidad les digo que se ascribía a esas definiciones extrañas como he visto, porque se decía que era de tono de piel, membrillo, cosido, tirando a moreno. Era ese tipo de imprecisiones de la época cuando no se podía definir al esclavo de una manera muy clara. Otro ejemplo es la reventa. Melchor Fernández Carrera, arcediano del Pedroche, un personaje muy adinerado, quien llega a comprar la villa de Villaralto, no cuida mucho su hacienda. Tiene un tren de vida digno de un grande de España y, aunque tiene muchos negocios, se va arruinando. Su testamento es una carta de disculpas a su hermano. Es decir, le lamenta haber menguado tanto el mayorago familiar. Una de las recomendaciones que le hace es que vendan a su esclavo. Él se había dado el capricho de tener muchas esclavas moriscas, muchos esclavos mulatos. Qué mejor para herederos que sacar buen precio de unos esclavos que están sanos. Es decir, el esclavo es una inversión. En primer lugar, cuando don Melchor Fernández Carrera es muy pudiente para servirle a él y para hacer ostentación de que el señor de Villaralto tiene muchos esclavos. Si la cosa va peor, siempre se pueden revender. Son una gran inversión. ¿Quiénes los comerciaban? ¿Quiénes eran los mercaderes que se encargaban de este negocio poco edificante, pero realmente muy rentable en el siglo de oro? Le destaco a esta firma, García Ruiz. García Ruiz, en realidad García Ruiz Colorado. Un mercader con de converso de grandísima importancia, que se movió a caballo entre Esija y Córdoba y confirma uno de los tópicos. Es decir, siempre se ha asociado mucho a los cristianos nuevos con la trata de esclavos. Parece que las fuentes lo confirman. Es decir, es muy fácil sentir empatía y simpatía por los cristianos nuevos, sobre todo en su faceta de la represión que sufren por el santo oficio. Pero también es verdad que se dedicaron, la historia en la que es, a este tipo de negocio, sobre todo los portugueses. Y los cristianos nuevos portugueses más todavía. Y abundan en el Reino de Córdoba. En el caso castellano hay menos familias, pero las que son muy poderosas. García Ruiz Colorado tiene una gran cantidad de dinero fruto de esta actividad. Aquí tiene ustedes su genealogía, sacada de varios archivos episcopales. Y lo que suelen usar este tipo de personajes, y García Ruiz Colorado lo aplica de manera excepcional, es tener contactos portugueses, mercaderes portugueses que te abastezcan a ti en Andalucía para que tú luego lo reventas. ¿Por qué Portugal? Portugal, desde el Tratado de Tordesillas, es decir, cuando Castilla y Portugal se reparten el nuevo mundo que se ha conquistado, hay muchos temas que tratar. Uno de ellos, junto con el reparto territorial, es qué pasa con los esclavos. Ahí los portugueses se llevan la mejor parte. Van a ser los verdaderos monopolizadores, los competidores de los italianos que hemos visto antes en la isla de Kios. Ellos son el equivalente para el norte de África. El Tratado de Tordesillas, el Tratado de Alcacoba, su papel en Cabo Verde, las islas que dominan. Es decir, si ustedes buscan en cualquiera de esos legajos, porque igual que hoy en día, generalmente, si yo les pregunto dónde ustedes compran el pan, lo suelen comprar todos los días. No deciden ir un día a una panadería y otro día a otra. Suelen ir a la más cercana. Las escribanías son iguales. Si un mercader de esclavos va a una escribanía es porque los escribanos de allí tienen oficio en ese tipo de escritura, están muy acostumbrados. Y, aunque ahí les hemos destacado una, hay muchísimas más. Pues en todas ellas encontraron a García Ruiz Colorado avalando a alguno de esos portugueses o dándole un poder. Es decir, yo, García Ruiz Colorado, doy poder a Damián de Acosta para que venda una esclava morisca mía en el reino de la ciudad de Huelva porque tengo un comprador. Y él es el intermediario. Es decir, los portugueses son ideales para infiltrarse en ese mercado y controlar sus riendas. En el caso de Sevilla, con grandes niveles económicos y los grandes compradores de asientos. El asiento era los cargueros, los esclavos que venían desde los barcos norte de África, la corona los subasta. Es decir, pues tantos, 600, y lo riendan. Un portugués invierte y todo lo que saque de más es para él. Es decir, era costosísimo, pero el que conseguía uno de esos barcos se veía que había hecho una inversión inmejorable. Uno de los más adinerados y excepcional porque llegó a Córdoba y no a Sevilla, Diego López de Horta. Diego López de Horta falleció en las cárceles de la Inquisición de Córdoba debido a ser descendiente de judíos. Los inquisidores cordobeses estaban fascinados con que confesaran, no sus pecados, sino que dijeran exactamente dónde tenía buena parte de su negocio. Era un hombre con muchos préstamos en Madrid. Buena parte de la aristocracia de Guadí era deudora de él y tenía muchos esclavos que vendían Granada y se lo vendía en no pocas ocasiones a inquisidores. En el Archivo Histórico Nacional de la Correspondencia de Córdoba no era infrecuente que cuando se condenara, por ejemplo, a un blasfemo, si tenía un esclavo allá mayor, lo normal es que usted encuentre una carta que se manda a Madrid y sugerimos que su esclavo Bartolomé se le dé la libertad, porque es viejo, visco, no ve bien y la inquisición lo tiene que lamentar en las cárceles. Eso no interesa. Y generalmente a él se les culpa. Bueno, el amo ha sido culpable y al esclavo lo quitan de enmedio porque no se le puede vender. Con Diego López de Horta no, porque tenía esclavos africanos muy jóvenes y la asociación de la inquisición de Córdoba es que si nadie lo reclama, esto lo revendemos nosotros, porque evidentemente era una fuerza de trabajo brutal y encima de un personaje que tenía fama de comprar esclavos en Orán de gran calidad y que eran muy codizados. De hecho, uno de sus clientes, el maestro de la orden de Montesa, es decir, el último maestro independiente antes ya de que la corona lo abarque toda la cúpula de las órdenes militares. Un ejemplo de esa red de contactos para no cansarle demasiado, pues simplemente veamos, todos estos son mercaderes portugueses y estos son los compradores. Un caballero 24, es decir, un regidor, un clérigo presbítero, un familiar de santo oficio, un secretario de santo oficio, que el profesor Enrique Soria ya nos habló de la cúpula y el poder que tenían esos ministros. Es decir, un secretario de santo oficio es alguien muy a tener en cuenta. Y a un mercader portugués le puede venir muy bien estar a buenas con un secretario de santo oficio. Eso puede ser tener un contacto muy útil en el futuro. Aquí ya para terminar traigo un ejemplo de testimonios. Testimonios de esclavos en Écija. Traigo Écija porque en realidad Écija estaba escrita eclesiásticamente pertenece a los subispados de Sevilla. Sin embargo, para delitos religiosos se remitía a Córdoba, porque la inscripción de Córdoba era quien tenía jurisdicción en el distrito de Estigitano. Puede ser una obra de una familia de portugueses que tiene esclavos moriscos. Y uno de esos esclavos moriscos dice que, habiéndose encontrado un día con un mulato esclavo, he dicho jurado Andrada, el jurado Andrada es uno de los portugueses que han sido denunciados en Córdoba. Se llamaba Juan el muchacho que había visto también de estas cosas. Habla de las distintas ceremonias que hace su familia, su amo. Y tratando de su amo, le había dicho que eran unos perros y que debían de estar quemados. Y preguntándole al testigo por qué decía aquello, le había respondido que hacen cosas de la ley de Moisés. A partir de aquí, toda una sucesión de se ponen camisa limpia los sábados, el venez por la noche allí no trabaja nadie, es imposible que se coma tocino. A la Inquisición esto le venía muy bien. A los enemigos de la familia de Andrada, mejor. ¿Tenemos que creerlo? No, es lo absoluto. De hecho, cruzando las fuentes, el punto que de verdad lleva a Juan a hacer esta denuncia es que una de sus compañeras de esclavos morisca se había tenido un afer con uno de los sobrinos del jurado Andrada. Dos hermanos se acuestan con la misma esclava morisca. Hay un rifirrafe, hay celo entre los dos hermanos y el padre y el tío deciden cortas por los sanos. Esta muchacha está creando discrepancia entre los sobrinos, la vendemos al reino de Granada. ¿Qué es lo que dicen los esclavos? Sí, pues para acabar todo en el reino de Granada os denunciamos al santo oficio. Las fuentes mienten mucho. Sin embargo, cuanto más las contrastemos, nos acercamos a la verdad. Y esto no habla de las condiciones de los esclavos. Estamos dispuestos a soportar mucho, pero podemos usar también algunas armas. Y en este caso, si ustedes recuerdan jurídicamente que era lo único que podían hacer, ser testigos, dar testimonio. Ese es el juego y lo que ya aplican. Por último, carta de libertad. ¿Puede un esclavo ser libre? Sí. Puede dárselo su amo por buen comportamiento. Es decir, pues, tengo un esclavo de color negro que se dice Melchor y me ha hecho muy buenos servicios. Quiero y mando que sea migradora por plazo de tres años y después es que le dé la libertad. Además, este era un documento de gran validez. Es decir, a los tres años era obligatorio que le diera la libertad. Pues probablemente había sido por estar en muy buenos términos con ese amo que le ha concedido esa gracia. No obstante, en otras ocasiones, la compasión es muchísimo más cuestionable. Por ejemplo, una carta de Orrío, carta de libertad, son sinónimos del esclavo Simón, propiedad de Juan Sigler. Juan Sigler era un reaccionero del reino de Córdoba. ¿Por qué le da la libertad? Porque está tuerto de un ojo, está quebrado de trabajar en milagar y, asimismo, ha enfermo de pecho y echa sangre por la boca del trabajo que ha tenido y no me es de provecho ninguno. Es decir, la caridad cristiana aquí, por supuesto, brilla en todos los pasajes de este párrafo. Traducción. Se ha deslomado, he sacado todo el rédito posible de este esclavo, ya no me interesa. ¿Lo puedo vender? No, porque está tuerto y en cuanto empiece a toser, pues no me lo va a querer comprar nadie. ¿Qué es lo que hago? Le doy la libertad. Otro ejemplo, Murillo, la esclavitud infantil. También se produjo otra de las tristes realidades y, además, encima, en el caso de los niños que ya pasaban de los diez años, llegaban a tener muy buen precio porque tenían una vida muy larga. Es decir, era un esclavo que te podía servir durante mucho tiempo. Un ejemplo de los disparos de Córdoba, de esta dispensa matrimonial, es decir, los esclavos que casan con un esclavo. Yo, Mural, que he sido esclavo otomano, me caso con una esclava berberica y, generalmente, es porque o han sido esclavos del mismo amo o los dos han estado en Montilla y, bueno, si consiguen y tienen la suerte de la libertad, pues es normal que se terminen casando. Y eso puede tener un sentido inverso. Por ejemplo, este expediente ya en 1651, fíjense que nos vamos un poquito más adelante, en el siglo XVII, Pedro Márquez solicita que se anule su matrimonio. ¿Por qué? Pues Pedro Márquez es un heredero de 16 años que no tenía, según él, quien le aconsejase y, malas lenguas, le habían dicho que contrajera matrimonio con Isabel de Flores. ¿Cuál es su sorpresa? Cuando poco después del matrimonio se revela que el verdadero, que su mujer desciende de Isabel de la Cruz, esclava que provenía de esclavos. Es decir, una tremenda deshonra. Estamos hablando de la época de la mentalidad de limpieza de sangre. Ya no sé si en el documento, fruto de la paranoia del marido, ya dice que le veía a su mujer hasta color de piel membrillo. A lo mejor no se lo vio cuando se la casaron, pero ya cuando le cayó la verdad y descubrió la genealogía y que venía de Isabel de la Cruz morisca, el matrimonio era imposible desde cualquier punto de vista. Como ven ustedes, una gran variedad, una esclavitud generalmente doméstica en el Reino de Córdoba, con diferentes variables y creo que para no cansarle y agradeciendo su esfuerzo en un día como hoy con este calor, yo creo que sería más interesante si tienen ustedes alguna pregunta, creo que la conferencia finaliza aquí. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Fernando, porque es interesantísimo. Y si hay alguna pregunta… ¿Hasta qué año hay esclavos dataos en Córdoba? Córdoba y provincias. Es una pregunta muy interesante. Yo pondría varias… Dependiendo del tipo de esclavos. Por ejemplo, los moriscos van desapareciendo próximamente a lo largo del siglo XVII, por propia extinción. Y luego, si recuerdan, hemos hablado de los esclavos africanos. Cuando Portugal se separa de Castilla, la corona ibérica de 1640, se nos corta ese tráfico. Y los esclavos africanos cada vez son más atípicos. Ya en el siglo XVIII es raro encontrar esclavos. Sin embargo, por ejemplo, en el catástrofe de Ensenada todavía Lucena habla del impuesto que hay que pagar por compraventa de esclavos. Es decir, se seguían dando. La esclavitud no se aborla hasta 1837 en la península ibérica. Sin embargo, yo creo que no es osado decir que en el siglo XVIII existían muy pocos esclavos y ya perteneciendo a una clase más pudiente y como algo exótico. Porque ya deja de haber ese mercado. Ya no nos abastece Extremadura, ya no nos abastece Portugal, ya no hay esclavos moriscos. No le puedo dar una fecha concreta, pero digamos que segunda mitad del siglo XVI, primera mitad del siglo XVII, gran auge. Y a partir de ahí un lento declive hasta que se extingue casi por siglo natural. Con la expulsión de los moriscos, por ahí creo yo haber leído en algún sitio que algunos intentan pasarse por esclavos para no ser expulsados. Efectivamente. Eso, de hecho, le remito si está usted… La pregunta es muy interesante. La tesis doctoral de Santiago Otero Mondejar y algún trabajo de Enrique Soria Mesa están trabajando en esa temática. Y hay pleitos en ese sentido. Y es muy curioso porque efectivamente era una de las fórmulas y una de las maneras de permanecer. Sí, sí, es una realidad de la que seamos muy pocos, pero está atestada en las fuentes y es una línea de desarrollo. ¿Alguna pregunta más? La carta de la libertad no la tengo muy clara porque he leído en algunos trabajos que el propio esclavo podía comprarse su libertad haciendo trabajo extra. ¿Es así? Efectivamente. De hecho, le agradezco mucho la pregunta porque se quedan muchas cosas en el tintero en la presentación. Hay una variable siempre con un matiz. Algunos amos permiten que el esclavo ahorre para comprar su libertad. Está reconocido en la fuente. Sin embargo, tiene un asterisco. Tiene que cumplir de aquí horas con él. El dinero que el esclavo ahorra no se lo da el amo. Se lo da de que a lo mejor él le sirve en su casa y luego se va a trabajar a un lagar por su cuenta por las noches o trabaja en un morino de aceite. Es decir, puede usted imaginar lo difícil que sería ahorrar dinero. Porque, claro, sería estar trabajando a un nivel de hora realmente inhumano. Pero sí, sí, por supuesto. Pero es un salario que siempre tiene que ser fuera del amo. Es decir, el amo lo ha comprado. Otra cosa es que él le permita, mientras no menesco a ver su rendimiento, que haga trabajo extra donde sí puede ahorrar ese salario. Y ese salario no lo puede tocar el amo. No lo puede tocar. No, eso no. Eso sí es de ahorro. Pero, claro, puede usted imaginar el ritmo en el que podría ahorrar un esclavo. No, no, por favor. Comprando a la hija morisca. ¿Podría aclarar un poco eso? ¿En qué? Esclava. Estamos hablando del siglo XVI. Y no permite que el padre morisca le compre a él. Y hace referencia a un documento que hay en Montilla en el que el padre de San Francisco Solano no quiso dar la libertad a una esclava. Sí, recuerdo el trabajo. Hablo de memoria, no me ha gustado el excesivo caso. Pero ahí probablemente estamos hablando de que él pudiera sacar más dinero por otra vía. Que a lo mejor esa esclava él le trajera más a cuenta a venderla en otro sitio. O estuviera muy claro. Porque a lo mejor el padre pagaría lo que él pagó. Es decir, la carta de riesgo fue de tanto educado, te los devuelvo, amo, ya soy libre. Y a lo mejor si era una muchacha joven en capacidad de bloquear, él puede, no sé, habría que revisar el trabajo, pero puede que la mentalidad fuera de si yo puedo sacar más rédito o todavía puedo dar más años de servicio. No te interesa venderla. Pero el padre sería un antiguo esclavo, ¿no? Claro, el padre sí habría comprado la libertad. Y a lo mejor el padre, lógicamente, mayor de edad, sí interesaba que consiguiera su libertad. Lo que no le interesaba era perder a la hija. Pero eso sí sería frecuente. Eso sí sería frecuente. Gracias. Entonces, había una contradicción ahí en el aspecto del derecho. Era titular, si no era dueña, no tenía derecho a tener propiedades, en este caso dinero. ¿Qué pasaba? ¿Que se hacía un poco la vista gorda con respecto? Sí, sí. Efectivamente, hay un. O podría en algún momento decir, como tú eres de mi propiedad, tus bienes o tus supuestos bienes también son de mi propiedad y el dinero que tú ganas también me lo apropió. Fíjese usted que los testamentos aclaran mucho. Porque a lo mejor, hablábamos antes, ¿no? Algún testamento de un canónico de Córdoba que tiene una gran cantidad de esclavos. Puede que no especifique de… Y si venden a Juan, que lleve su ropa. Eso es muy inusual. Es decir, a un esclavo uno lo vende con lo opuesto. Traducción. Que hubiera algún acuerdo por el que el canónico sí permitió esa vestimenta o que él lo hubiera comprado con otros trabajos que hubiera hecho, como estamos mencionando antes. Hay fórmulas, pero están reconocidas. Y en los testamentos o en los inventarios se nos puede especificar. No, que se ha vendido con las ropas tales y con 20 educados que son suyos por servicios prestados. Hay ese reconocimiento, ¿no? Es decir, no se puede, pero el amo lo concede como gracia. Lo cual, en ocasiones, también puede dar lugar a pleito o a conflicto, ¿no? Porque sobre todo con los herederos, ¿no? A lo mejor los herederos intentan decir, pues, a mí no me costa, yo no quiero venderlo con esa capa o con esa ropa que es costosa. Sí, había un problema porque creo que ahí había un vacío jurídico muy importante, efectivamente. Además de las fuentes de aprovisionamiento de esclavos, quisiera saber si hay venta de esclavos guanches, porque conozco el caso de uno a finales del siglo XV, llamado Niñamo, que se vende aquí en Córdoba. Si hay muchos guanches más, además de este Niñamo, vendiéndose aquí en Córdoba. No, yo creo que sería muy inusual. Sería inusual. Creo que sería, además, un esclavo que imagino que alcanzaría alto precio, ¿no? Porque sería muy exótico. Sí, sí, sería muy... Vamos, puede haberlos, pero serían muy pocos. En las fuentes de los protocolos lo que suele abundar es morisco y africano. Gracias. 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 Gracias.